La peña motera Luis del Val es de sobra conocida por la policía. Sus lecturas dramatizadas en público han causado estragos en varias poblaciones de nuestra comunidad. Tenemos con nosotros a Jacinto, el cerdo y a Sole la chunga. Vuestro lema es, prefiero ver a mi madre en un burdel que a mi hermana leyendo una novela de Juan Bolea. ¿Por qué esta animación por Bolea? Pues porque nuestros mayores enemigos son la peña de motero Juan Bolea. Los muy puercos van pegando por ella artículos de Juan Bolea en cualquier pared que está permitido fijar carteles. Y el otro día cogeron a uno de los nuestros y nos lo soltaron hasta que no soy yo entero. Crímenes para una exposición. Los muy puercos. Es que son los peores. Junto con la banda de los fieles de Martínez de Pison y los incondicionales de Anton Castro, te juro que me ponen nerviosa perdida. Es que me voy ahora mismo al bar y me tomo un pole aumenta o dos seguidos. O me voy de empalmada de nestiz toda la noche. Tranquila, tranquila. Bueno, la policía os tiene fichados por hacer lecturas dramatizadas ilegales de un obra de teatro de Luis del Val. ¿Por qué hacéis estas cosas? Porque Luis del Val es Dios. Exactamente. Y la gente lo tiene que conocer, coño. Y nos vamos a parar. Vamos a hacer una ofensiva por Zaragoza, por Huesca y por Teruel. Y hemos hecho fotocopias de los aleluyas para los que hace la radio y para que se la aprenda todo el mundo. Exactamente. Y ¿saben lo que vamos a hacer también? ¿saben lo que vamos a hacer también? Pues vamos a coger y vamos a pillar a toda la gente que en la calle les vamos a obligar a ir a una conferencia de Luis del Val para que aprendan. Exactamente, exactamente. Porque Luis del Val... ¡Viva la madre que te parió! ¡Luis del Val! ¡Aquí un amigo! Bueno, pues ya lo saben. Desde aquí les aconsejamos que tengan cuidado y que no digan a nadie sus gustos literarios oregoneses. Señorita, que le he escrito una fotografía. Chaqueta azul marino, cuello abrochado, lo que denota cierto distanciamiento. Los ojos marrón abernizado expresan timidez y jolgorio a la vez que lujuria en los pies. ¡Eh, eh, eh! Tronco, que te ha dejado una tilde. Perdón.